Me adueñaré de tus ojos, para que miren mi alma. Me adueñaré de tu nombre, para arrimarlo con calma. Me adueñaré de tus sueños, para tejer tu ilusión. Y también de tu silencio. Para ponerle canciones, me adueñaré de tus besos, para borrar cicatrices. Me adueñaré de los hilos, para que seamos felices. Me adueñaré, me adueñaré de ti. Para que seas libre, libre, sí. Me adueñaré, me adueñaré de ti. Para que seas libre, libre de mí, sí.